Amigo mexicano no la cruz azul es con el internet las nuevas reglas de youtube cambiaron las cosas por eso checa estas diferencias de la televisión convencional y la nueva forma de ver contenido digital la televisión convencional o televisión antigua son grandes corporaciones contenido viejo monopolio el internet es innovación creativos de contenido nuevo e independientes e inteligentes amigo cuando tú consumes vídeos en internet procura apoyar a los youtubers porque ellos sudaron para hacer vídeos porque cuando tú ves vídeos repetidos de programación de la televisión convencional les estás dando a ganar más y estás perdiendo tu tiempo de cosas nuevas que te ofrecen los youtubers creativos e inteligentes las grandes corporaciones son unos monstruos unos imperios aparte ellos ya cobraron de anticipación por su contenido tú les estás dando a ganar más cuando repites lo que ya viste en la televisión convencional viéndolo otra vez en internet por eso los creativos se desaniman y ya no quieren hacer contenido el independiente hace un gran esfuerzo por traerte contenido de calidad los creadores independientes le invirtieron tiempo y conocimiento para traerte vídeos diferentes para que te entretengas y tengas mejor información de otro punto de vista por eso ya no repitas lo mismo de la televisión convencional en internet pierdes tu tiempo las nuevas reglas de youtube afectan mucho a los creativos de vídeo porque ya tienen que usar cierto lenguaje cuidar que empalman de imágenes y cuidar que empalman de vídeos también cuidar qué música de fondo es la que incluyen en sus vídeos aparte tienen que procurar cierta forma de hablar para que no afecten a personas sensibles hay creativos que le invierten mucho tiempo a sus vídeos para mejorarlos mejorar su estilo de vida buscan un ingreso extra para que tú prefieras lo mismo de la televisión convencional por eso no la cruz azul es en el internet prefiriendo lo mismo de la televisión convencional apoya lo diferente la plataforma de youtube es una plataforma de expresión para toda la gente del mundo hay que cuidarla la gente ya no se acuerda pero en el mundo de la televisión convencional han habido cosas turbias tanto en espectáculos noticias en el medio deportivo y cultural y la plataforma de youtube vino a romper ese paradigma porque él ya la gente ya no tiene que dar mordida para ser celebridad y tampoco no tienen que perder la dignidad y los padres ya no tienen que exponer a sus hijos hago un par de aguas amigos consumidores en el mundo del youtube hay personas que meten contenido no bueno para el ser humano hay sus excepciones tengan mucho cuidado y ya ustedes tienen el suficiente criterio para detectarlos que tengan un buen día y nos vemos para otro vídeo adiós